Este es un concurso de preguntas y respuestas sobre el tour y de este año y sobre el equipo, la historia del equipo en el tour. ¿Vale? Pues ya hemos ganado. No, 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 yo no me tengo ni idea del tour. ¿Qué dices tú? ¿Cuántos kilómetros tiene la etapa más larga de este tour? 216. Rebote. 206. Ninguno de los dos. 218. ¿Dónde acaba la contrarreloj del penúltimo día? Un punto para Enric. ¿Cuántos tours ha ganado el equipo? No, vale la pena, vale pensársela. 5. Rebote. 7. Muy bien, 7. 5 Indurain, 1 Perico y 1 Pereiro. ¿Cuál fue el primer ciclista del equipo en ganar una etapa en el tour? Eh... ¿David Arroyo? No, eh... ¡Rebote, rebote, rebote, rebote! Arroyo. ¿Qué arroyo? Arroyo. Eh... José Arroyo. Ninguno de los dos. Ángel Arroyo. Ángel Arroyo, claro. Iba yo encaminado. Me eché rollo. ¿En qué año ganó Perico el tour? Enric. Trebote. 88. Punto para Alejandro. Ah, Dios, y yo nos notaba... Es uno de 95. ¿Cuántos segundos de bonificación hay en la meta en las etapas en línea para los tres primeros? 40 primeros, ¿no? Eh... 15... Sí, 40, 40 segundos. 10, 10, 6, 4. No. Correcto. Se equivoca. No, 10, 6, 4. 10, 6, 4, correcto. Yo hubiese dicho 10, 6, 3. No, 10, 6, 4. ¿Cuántos de los actuales directores deportivos del equipo han ganado una etapa en el tour? Dos. Rebote. Chente. Uno. No, Pablo. Ay, Pablo. Dos, tres, Yari también. Max. Ah, ya no. Ya te limpia la copa. Pero bueno, eh... Ponemos una de consolación. ¿Quién ganó primero, Chente o Lastras? Chente. Chente, correcto. Pues tres a dos habéis quedado. Bueno. Ya está. Ya está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora, nos vemos. Ahí está. ¡Eres! ute. Gracias por ver el video